El Cabildo de Paco Robles. Paco Robles reúne a Ignacio Cabacho, Javier Rubio y Alberto García Reyes en la Bacería de San Lorenzo. La Bacería de San Lorenzo Es que el cartel es divino, excelso. No, no, desde luego que es divino, nunca mejor dicho. Divino, bien. Aparte de las papas leñas que nos hemos comido. Ese sí que es un cartel. Hemos volado en todas las cosas. El japonés no ha comido papas leñas. No, no, no. Pues os voy a poner unos soldaditos de pavía. Os voy a poner unos croquetitas de calamar en su tinta. Una espinaca en versión moderna, sin caer en gastrobar, pero en versión moderna. Una espinaca con trigo tierno a los tres quesos. Ay, no, a Paco no le puedo poner los tres quesos. Sí, sí, es su hábito. ¿Pero llevan garbanzo o no? Es su hábito. La espinaca, digo. No, no, no. Es sin garbanzo, sin garbanzo. Y un bacalao con tomate y luego un surtidito de dulces de cuarema, ¿no? Que es lo propio. Que os iba a decir que si esto es ya el segundo año, entonces esto ya es una tradición de toda la vida, ¿no? Porque lo que pasa más de una vez es una tradición de toda la vida. De toda la vida. Yo no me acuerdo del primer año. Yo no me acuerdo. La bacería es, ya lo hemos dicho muchas veces, un templo de Sevilla y no se puede hacer un cabildo como los que convoca Paco sin pasar por aquí. Entonces no has pasado por Sevilla. Oye, Alberto, recuérdame que te pegué luego un mangazo que se me ha acabado de ocurrir. Un toquetazo bueno, ¿no? Un toquetazo bueno. De aquí de Sevilla, de categoría. No sé por qué habláis de mangazos habiendo presentado ayer cartel, es que no lo sé. Se nos van las palabras, se nos caen de los bolsillos las palabras. Bueno, bienvenido. Que disfrutéis. Bien hallado. Muchas gracias. Bien hallado nosotros. Muchas gracias, Ramón. Ya Ramón se ha encargado de introducir el tema. Lo voy a introducir. Poner toro en suerte, ¿qué se dice? Poner toro en suerte. Señores, qué pedazo, pedazo de cartel. Es extraordinario. Qué maravilla. Hablar lo que queráis porque todo lo que podéis decir. Se queda corto. Yo tengo los vellos de punta. Estamos todos apagrecidos, Paco. Estamos todos apagrecidos. Cuando hemos visto eso que ha hecho el vietnamita, Dambó, para la maestranza, yo creo que no hay ni un sevillano que no esté pegando hippies por las calles. ¿Sabes? Porque cuánta sevillanía. ¿Tú has visto las cartulinas de la papelería Ferré? ¿Cómo resuman ese punto de sevillanía de la calle Sierpe? Y ese recuerdo de la infancia, a los trabajos manuales, de cuando estábamos en el colegio. Ahí con el pegamento y medio. Pegamento y medio. Y las tijeritas con las puntas redondadas para no pincharse. Pegamento y medio. Medio. Era 1,5. Pero el cartel es este hombre de Vietnam, ¿no? Pero no del norte o del sur. No, que ya se unificaron. Yo sigo todavía con lo más contigo. Es Vietnam de flamenco. Vietnam. La Vietnam de flamenco. La Vietnam de flamenco. Qué maravilla. El hombre, es que además, todo es todo. Hablemos de su sensibilidad, ¿no? Porque ya digo que el tío no ha hecho uno, además. Ha hecho dos. Por el mismo precio, además. Por el mismo precio venía el tío. Qué baratito, ¿eh? Sí. A 3.000 pavos la letra. A 3.000 pavos la letra. Venía el tío desbordado de cosas y ha hecho dos. Yo creo que, Alberto, el consejo de cofradía, para el año que viene, debería pedirle. Está pidiendo el tiempo. Fíjate que perdió la oportunidad la Macarena. Hombre, hombre. Que a este mismo, a este vietnamita, el dambó este, lo había contratado para que hiciera el cartel del 425. Pero es que yo creo que se le había acabado la cartulina verde y entonces ya no le sale al hombre. No, y aparte que la Virgen está en todo. La Virgen se lo vio venir y al final el hombre no entregó el cartel. Vino una pandemia, vamos. Y no pudo el hombre venir a entregar el cartel. Me imagino que ahí tiene que haber algún tipo de mediación o algo para que... Es extraordinario. Yo es que es un cartel que lo veo y lo entiendo de primera. Eso es arte contemporáneo que se entiende. Eso es verdad, ¿eh? Un auténtico cartel, vamos. Además, qué ingenioso, ¿eh? A las 5 de la tarde, a las 5 en punto de la tarde, menos más que ha venido ese hombre a decirnos eso, porque yo creo que eso de Lorca no lo había dicho todavía nadie. Nadie, nadie, nadie. Cuando además los toros en Sevilla no son a las 5 de la tarde, pero bueno. Son más tarde. Yo tengo que confesar que cuando lo he visto yo me he quedado anonadado. Anonadado. Además hay una parte que es muy rompedora, nunca mejor dicho. No consiste en ser rompedor el arte contemporáneo. Pues muy rompedora. El hombre coge unas letras para la parte del otro cartel que dice Toros en Sevilla 2022 y ha cogido una letra muy grande y no le cabía Sevilla entera. Y la ha partido en dos. Y ha puesto C en Villa. Mira, qué rompedor. Al menos ha cortado bien la sílaba. Yo creo que eso es una sublimación. Fíjate lo que te voy a decir. Una sublimación del arte de la rotulación callejero. ¿Cuántas veces no has visto tú que pones un tío a la venta una finca o una casa y no le cabe? A la venta hay que mandar a más de uno. Es verdad lo que dice Javier. No le cabe. Se ven y pones de abajo. Pues ya está. Eso es popular. Es popular a más no poder. Y este hombre ha captado eso. O sea, vienes de Viznay y te quedas con eso. Tú eres un monstruo, tío. Ese tío es un monstruo. Es que es verdad. Es que por más muertes en el dedo es que no puede ser ya mejor. A ese tío hay que invitarlo un día a la tertulia. Hay que traérselo. Hay que traerlo. Hay que traerlo totalmente. Darle bacalao con tomate. Darle mucho bacalao. Mucho bacalao con tomate. El color que le ha puesto al cartel. Bacalao con tomate. El color del cartel. ¿De qué color base? Del bacalao con tomate. Además, es que fíjate el punto del tío. Cuando ha ido a la papelería Ferrer le ha dicho, me da unas cartulinas de color de capote y otra de color de muleta. ¿No? Que hay una rosa y una... ¿A qué? Es que... Es tanto. Es tanto. Ese habla el idioma de nosotros. Es de aquí. Es nuestro. Es nuestro. Bueno. Seguimos hablando del tío. Como queráis, si queréis. De su excesa obra. Hacemos un monográfico de su excesa obra. Por mí es monográfico totalmente. ¿Habéis visto el tipo de letras? Seguimos, si queréis. ¿Habéis visto el tipo de letras? Gótica. Esa plantilla. Esa plantilla ya no las compra nadie. Es que es un hombre... El tío tiene materia, tiene materia. Porque eso del año la pera, del año la pera, de... La plantilla, la plantilla tiene que ser, yo que sé, de principios del siglo XIX, finales del XVIII, o por ahí, o por ahí. En Herbal Palacio no hay carteles con esa grafía. Es que el tío ha rascado para atrás de las, ¿eh? Yo he dicho, esto que es lo más antiguo que hay aquí en la papelería Ferrer de plantillas de letras. Yo te digo que es que ha captado la esencia de la fiesta entera, en toda su extensión. Vamos, que yo estoy seguro que este año se corta un ramo la maestra. ¿Y cuánto...? Porque eso inspira mucho. Yo soy curioso. ¿Cuánto le han pagado por el cartel? Una miseria, nada. 30.000 euros, creo que me... Es que no está en el dinero, es que no está en la altura. Es un donativo, es un donativo. Es que es para darle para las cartulinas. Claro. Es un donativo. Y hombre, tened en cuenta que este es un hombre que viene a exponer en los grandes museos del mundo y que en Sevilla se haya bajado a nosotros haciendo esto. Eso hay que agradecer, señor. Porque además nos enseñe lo que es el arte, que nosotros no sabemos nada de eso. Totalmente. Y nos lo ha puesto además para que lo entendamos. Puesto una frase además en español. Es que este hombre, fíjate que aquí... Hombre, es que si lo hubiera escrito un vietnamita ya entonces... No lo entendemos, claro. Pero lo que está diciendo Javi Macías, ¿no? Es que nosotros aquí en Sevilla estamos muy fartitos de estas cosas. No sabemos de nada. Si no hubiera estado un Velázquez, Murillo... Valdés Leal, Valdés Leal, Herrera el Viejo, Carmela Fons... Menos más, este hombre ha venido a saciar esa necesidad que nosotros teníamos de entender el arte y de... No sé, es que... En fin, son muchas cosas las que se me vienen a la misma al corazón. Vamos, a mí particularmente sobre el cartel, tengo que decir una cosa. Cuando yo lo consiga adivinar, hablaré del cartel. Porque todavía estoy en shock. ¡Soc! Toma otra copita, Paco. ¡Soc una cosa, Paco! Mira, mira, el tinto que me estoy tomando, un tinto magnífico que nos ha dado Ramón, es pez. Es pez nuestra. Es pez nuestra. Ya está. Esperanza nuestra. Es pez. Pero que iba a haber pintado el cartel de 425 años de Macarena. Entonces se habría caído la Macarena. De la Macarena. Se habría caído la Macarena entera. Hay que sacarlo. Entera, entera, entera. Eso dice que tú cuando lo veas el cartel bien es cuando vas a... El cartel te tiene que acercar unas hartas para verlo, por cierto, porque a partir de un metro para atrás ya no se distinguen las letras. Las letras. Tenía una camiseta, ¿no? Que eso es un efecto... ¡Hombre, hombre! Modernísimo. Con las mismas letras, ¿no? Tenía una camiseta con las mismas letras góticas que, bueno, si hubiera sido un cartel para Baviera, pues está bien, ¿no? Porque la tipografía esa gótica es muy apropiada para el alemán. Pero que en Sevilla, por ejemplo, yo no he visto nunca esa letra gótica en ningún lado. El rompedor, rompedor. Pero se puso el hombre una camiseta blanca con las mismas letras que decía ¡Qué gran día! ¡Qué excelente día para un exorcismo! O sea, que el tío venía preparado por lo que le iban a dar. El exorcismo es lo que hay que hacerle a él. Por eso te digo que... Pero ahora estás dando tú una clave muy importante. Claro, gótico en Alemania, este señor vive en Berlín. ¡Ah! Este ha comprado la plantilla en Berlín. Hombre, claro. De la papelería ferrera allí de Berlín. Sí, sí, sí. ¿No? La cartulina es de aquí, en Sevilla. Está investigado... No, no, no. Un momento. Han investigado si en Berlín hay una sede de papelería ferrera, sí o no. Porque si la hay, sabemos de dónde viene. Y luego otra cosita que hay que tener en cuenta que es muy interesante es el marco. Cómo están marcados los dos cuadros, ¿no? Eso es de Venecia, ¿no? Hay de marco Venecia, de... Es que al final es un cuadro europeo. O sea, está Sevilla, está Berlín, está Venecia. No lo veo. Yo creo que esto es... La internacionalización de los todos. Totalmente. Y es un cuadro de estos momentos de la guerra que la Unión Europea se ha unido contra el invasor ruso. Yo creo que está expresándolo todo eso. Y pintado. Es que ha ido más allá de Sevilla. Y pintado. Esto es una cosa impresionante. Pintado por un vietnamita. Totalmente. Lo veo, ¿eh? No le falta de nada. Un rollito vietnamita lo que tiene. Un rollito de primavera. No le falta de nada. De primavera, ¿eh? Nunca mejor dicho porque es primavera. Fiesta de primavera. Los toros en Sevilla. Vamos a hablar en serio porque es que yo me estoy deconando ya. Es mamarracho de cartel, Paco. Hombre, pero... Oh, oh. Yo estoy deseando leer al Maestro Burgos. Vamos a cambiar de tercio. Muy buena. Es verdad. Estamos todos locos por leer al Maestro Burgos. Ofu, ofu. La que le va a dar. Madre mía. Oh, oh. Pero vamos. Toda la que le dé es poca. Oh, oh. El vietnamita lo que ha hecho. Lo que ha hecho. Lo que ha hecho. Vamos a hablar de Semana Santa. ¿Cómo lleváis por ahora estos preparativos de Semana Santa? Hay que decir que este año cae muy tarde. Cae muy tarde. Como en 2019. Como en 2019, que cayó bastante tarde. ¿Cómo está llevando los preparativos de la Semana Santa? Porque en un año de Semana Santa que caiga pronto, estaremos ya dos semanas de la Semana Santa. O incluso menos. Ha habido años que el domingo de Ramos ha sido 19 de marzo, ¿no? 17 de marzo del primer día. El primer día. Yo sigo buscando el escudo mío que lo tengo perdido. El escudo. Es que cae tarde y tengo más tiempo para buscar. Tiene yo. Para poner las zapatas arriba. Dos años. Con la ropa a guardar por ahí. Y es que es muy duro esto. No me aparecen las cosas, Paco. Pero es mejor la Semana Santa, lo planteo así como reflexión, ¿no? Es mejor la Semana Santa que llega temprano o la que llega tarde. ¿Qué os parece? Yo creo que este año... Una cuaresma de esas que la vas viendo venir, la vas saboreando, se va madurando la cuaresma. Este año ya... O de esas que en febrero... ¡Bum, bum! Que ya está esto aquí. Este año yo creo que está llegando un poquito tarde. Porque yo creo que tenemos tantas ganas que podemos llegar un poquito estresados. Pasados de rosca ya. Pasados de rosca, pero verás, va a haber muchísima gente y tenemos muchísimas ganas. Pero yo vi, por ejemplo, hace unos días en el Viacruz y de las cofradías, yo vi poquita gente. Y yo creo que viene mucho también porque es que vivimos desde octubre, tenemos un acto por un tubo y al final, pues claro, las ganas se van pasando. Claro, es que tú dices el Viacruz y de las cofradías del Consejo, pero claro, es que antes del Viacruz y del Consejo ha habido 18 Viacruz y algunos muy señeros. Entonces, la gente... En el diseño de la sentencia no había poquita gente. La gente va escogiendo, ¿no? Y en el traslado del Cristo de las Tres Caídas, en la Esperanza de Triana, en el lunes que es de 28 de febrero, como estaba. Como se dice aquí, de bote en bote. De bote en bote. Claro, entonces... Que todo se va normalizando y las ganas también se van amortiguando. Hay muchas ganas y además, yo también percibo que hay un poquito de relajación con respecto a... Estaba la duda esta, que ya lo hemos dicho varias veces, de cómo va a reaccionar la gente. ¿Se va a tirar en trombas o se van a quedar guardados por miedo al COVID? A ver... Yo creo que se tiran en trombas. Totalmente. Yo creo que la gente ya ha decidido que hasta aquí hemos llegado. También influye, también influye que claro, nosotros los medios de comunicación hemos dejado de hablar del COVID. Porque ahora hay otra realidad que lo ha sobrepasado, que es la guerra, ¿verdad? Entonces, toda nuestra atención está aborca en la guerra. Y el COVID ya es que nos parece algo del pasado, ¿no? Algo que no... Que sucedió, ¿no? Como la lluvia en el poema de Aborges, ¿verdad? Algo que sucedió en el pasado, porque como tampoco llueve. Sí, pero es verdad que está siendo, como dice Javier Macías, una cuaresma un poquito... Que nos va a llegar tarde la Semana Santa porque hay ansiedad. Sobre todo para la Saba llega tarde, ¿eh? Esa es la palabra. El Saba llega tarde, que la Saba está ya... Está reventando. El azahar ya está en Semana Santa no lo va a ir azahar. ¿Y qué pensáis de esto ya, que ya es lamentable en mi opinión, que lleva pasando varios años con el tema de las cuadrillas del ayuntamiento, que se junta el azahar con las naranjas a la vez? Pero tú has dicho una cosa que no es cierta. Has dicho cuadrillas del ayuntamiento. Bueno, cuadrillas que en teoría... No, pero es que no hay ni cuadrillas, Alberto. Es que no hay nadie que se preocupe de eso. Nadie. No se preocupa nadie de podar los árboles, de recoger las naranjas, de limpiar. Mira, yo ayer venía dando un paseo por el centro. La cantidad de cartones, de bolsas, de papelajos arracimados allí al lado de los contenedores. Eso no hay nadie que lo vea. No. Y eso va a ser la Semana Santa, que está aquí dentro de un mes, ¿eh? Están las calles... Y el plan este de limpieza, el plan de limpieza, ¿dónde está? La ciudad está fea, está sucia. Está descuidada, descuidada. Guarra, lo hemos dicho ya alguna vez aquí, no está guarra, es la palabra, ¿no? Porque una cosa es sucia, que es que estás ensuciado, y otra cosa es guarro, que es que no te lavas. Y claro, por ese escenario tan sucio, tan degradado, tan... Las pintadas... Bueno, pintadas, pintarrajeado. Vamos a decirlo como se dice aquí, pintarrajeado. En ese escenario ponemos lo mejor que tenemos, que son nuestras cofradías, nuestros pasos, nuestros palios, con una belleza sublime, con una excelsitud, ¿verdad?, aquilatada por los siglos. Y eso lo ponemos, y alrededor, ¿qué es lo que mostramos? Pero es que es peor, Rubio, no solo es lo cochambrosa que está la calle, es también el propio escenario y los edificios. Mira, este año vamos a ver imágenes de pasos pasando al lado de la Gavidia, ¿no?, de la comisaría de la Gavidia. Con la lona caída. Con la lona caída y que deja ver todas las ruinas que tiene ese edificio por dentro. Que sí, que es verdad, que ya está desbloqueado, que se va a hacer ahí un hotel. Sí. Pero, bueno, que tampoco cuesta ningún trabajo poner otra lona. Y vamos a vivir una Semana Santa de imágenes de tres años después pasando por esa plaza central de Sevilla, que es la Concordia, y la Gavidia, que por ahí pasa el silencio, pasa el dulce nombre. ¿Cuántos nazarenos pisan caquitas de perro? Camino del Tempo. Los descalcitos. Es que es tremendo. La verdad es que no está a la altura. No está. Eso es lo que yo te trataba de decir, que no está a la altura el escenario con lo que ponemos. Con la representación. Con la representación que ponemos en marcha en nuestra confradía. Es que hay una disociación, ¿no? Ahora mismo sí. Está en disintonía, ¿no? Sí, ahora mismo está claro que... Y la mejor metáfora están los naranjos. Eso es, eso es. Que están con el azahar y las naranjas amargas. El azahara, creo que... De varios años, además, que tú dices. Es que esa naranja no es de este invierno, es de hace... El invierno pasado. Está podrida en el árbol. Está podrida en el árbol. No se ha caído, yo no sé por qué. Pues se ha quedado pegada. De la propia mugre. Bueno, señores, esto ya está liquidado. Sí, perfecto. Ya, bueno, pues ya vamos a estar ahí. Ya mismo. Ya mismo vamos a estar. Ya mismo va a quedar una semana menos. Porque sea lo que sea, nosotros vamos a contar por semana lo que va quedando. Lo que va quedando. Le vamos a quebrar otra pata a la... ¿Cómo era aquello? Había la cuaresma, había un personaje por... Vamos, era... Se usaba en las casas. Era como una vieja o como una tal. Y se le iban quebrando las patas. Las cinco patas de la cuaresma. La cuaresma tiene 40 días. Son cinco semanas más los cinco días del miércoles de ceniza al domingo. Y entonces le vas quebrando las patas hasta que ya te quedas sin patas. Y estamos en Semana Santa. Y estamos en Semana Santa. Oye, vamos a estar ahí en Semana Santa y después ya en el domingo de resurrección con ese pedazo de cartel colgado allí. A las cinco de la tarde, ¿eh? Que no se vaya a equivocar nadie. A las cinco en punto. A las cinco en punto. Toda la tarde. La que va al y a Morante. Cuando vea el cartel y diga, aquí tengo yo que torear por fuerza. Hombre. Es que los toros... Inspiración. No, no, no. Inspiración, eso. Tú lo veis y te viene arriba. Un día de fiesta de mar. Señor resucitado ese día y... Pero también, también los toros. Porque los toros también saben leer. O sea que los toros... Cuando el toro vea... Cuando el toro vea... La corda que le va a pegar a la vida. Le queda una jartada en vestir. Los toros ven al cartel y envisten. Bueno, señores, señores. Que queda una semana menos para la cuarema. Así que, feliz Semana Santa a todos. Vámonos a por el papi. Muy bien. Vámonos a por el papi.